Bueno y así es, así es, estamos de regreso por acá y como pueden ver aquí viene Holguita, todavía viene cansada de allá Holguita, pero mire, pero allá viene, mire la novenía donde viene, mira donde se quedaron ustedes, ve, quedaron comienzo aumentado, vamos a ver, no, es que Mincho estaba compartiendo ahí un dulcito con novenía, ya mía me ha dado uno de hoy, sí, todavía andamos, eso quiere decir que todavía es justo en para otra ratita, bueno, entonces vamos a entrar aquí, pues hay que terminar de pasar esa leña, leña madera, ya me decía un Ramón, ya me decía un Ramón de golpe, usted cree que no, pero quiero ver lo que está aquí, y va aquí esa con el, hey Noemí, cuando se me meten a la ropa, va, que molestan la ropa, va, esos animalitas son mortales, sí, se termina la ropa, bueno, como pueden ver ahí tenemos a Holguita, Holguita le está viendo allá novenía, sacar la madera ya para irse de nuevo, así es, y ahí también, le tiene miedo a la guata, ah, le tiene miedo a la guata, no, no me acuerdo cómo le dicen a él, van para mis cuartos, fíjese, y mi ropa se mete, a él le llamo, ¿cómo le llama usted? yo le llamo Coronpopa, Coronpopa, la guata, la guata es aquella canelita pequeñita, una roja, va, sí, ay, yo guata le río, ay, guata le río, no, pero, no, hombre, el sacudir, esa no muerde, no, esa no pica, esa hormiga no pica, me decía, esa hormiga brava, mire, es chiquitilla, ah, la chiquita, sí, mire, esa hormiga, sí, la chiquita, ya sé, ya es así, ya me pegaba, es que esta bicha de rato anda con ganas de golpearme, mira, Olga, es que vos me extrañas que esté en la cámara, por eso es que me querés golpear, fíjate, sí, como quien dice, porque no está en la cámara, yo soy la carata, le dije a don Ramón, es que se lo traen, es que se lo traen, es que de la bienvenida, don Manuel, no, 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 ve que hasta el nombre me cambian esta gente, ven, ve que hasta el nombre me cambian cada rato, yo digo que le dicen Moncho, le dicen Ramón, todo me dicen, no, 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 pues como usted solo con Ramón pasa cuando está grabando, la verdad que sí, como con don Ramón, pues somos primos hermanos, no tenemos más confianza, sí, o sea, y conmigo no tienes confianza, por no de mí, a los viejitos los respeto, sí, no de mí, pero la confianza conmigo es otra, entonces, es que a los ancianos se les pone un respeto diferente, ya por la edad, uno así, pues sí, pero en este caso que somos de la misma edad, ¿cómo es eso? ¿cuántos años tiene usted? 12 años tiene usted, ¿cuánto tiene usted? ¿39? ¿sin mentiras? sí, ¿y por qué somos de la misma edad y mira más viejito él? no es por las experiencias, es por la constitución del cuerpo, porque yo soy trabajada desde ocho años en el campo y tengo que estar matada, usted ha recorrido bastante, ¿bien? sí, pensó que me iba a engañar a mí, no, ¿usted quiere mojar el agua? vi que me causó risa porque vi que me quedó como sorprendida, como queriendo contestar y no contestar, ¿usted no recorre camino? no, la verdad, don Will dicen que uno que es campesino se ve más avanzado de edad por el sistema de trabajo, es que depende del tipo de trabajo que no tenga, mira, cada uno solo pone como que algo rechinado en la cara, rechinado, sí, me dice que yo desde tía pequeña, desde ocho años yo he trabajado en el campo, de cuando antes se desplazaba el maíz, no se desplazaba, no se desplazaba y se desplazaba, pero con las manitas de uno, con las manos, entonces, y la verdad, y yo he rozado, mire, yo cuando nosotros grabamos así de rozar primero, y eso a mí me encantaba, y eso son trabajos pesados, don Will, y aquí sacando la leña, limpiándola, y parvándola, para después picarla, no de mí eso de rozar caña nunca lo hizo usted, eso sí no, usted mintió, no, gracias a Dios, no, ese fue mi más quitadora de vida, y después de todo eso, me cayó de rame cerebral, allí en día, se me agotó, las defensas se me fueron abajo, ¿sí? ¿sí? yo trabajaba, y era bueno para rozar caña, porque sí, rozaba caña bastante, creo que de todos los que andan acá, en el grupo de nosotros, de todos, a todos los muchachos, creo que cajó los hondolos, los que dicen que han rozado caña, yo creo que solo, solo Elías, y yo, de todos los que han rozado caña, y si usted habla con personas que rozan caña, le van a decir que el trabajo es duro, difícil, pues hoy es bien pagado, antes no era bien pagado, y beneficios tampoco teníamos antes, no es como hoy, que hoy hay más beneficios, antes de, imagínese, recuerde usted desde Costa Brava, dos kilómetros arriba, yo tenía que recorrer a pie, hasta llegar aquí a Guayapa, a los pocitos, a la orilla de la Manglera, a rozar caña, salía a las dos de la mañana, así es, ¿y hoy está diferente? no, hoy no, hoy le dan el transporte, le andan medicina, le andan suero, y cualquier cosita, ya está, hay más beneficios, ¿cuál? no, mire, mire, no es mí, usted, debería esperar usted, que le pusiera la carga a la Olga, no, yo la voy a ella, ella la va a cargar, ella la va a cargar, pero pongale otro, solo ese va a llevar, no, pues, lo llaman de que lo llevas a nivelado, no, este, mire, mírala, mírala, bueno, vamos a ver ahí, a ver cómo le va a Olga, con los palitos, cuidado, no es mí, con la cabeza ahí atrás, no le voy a pegar a la Olga, tampoco, bueno, yo voy a llevar el recorrido aquí, Olga, y Olga, ¿cómo se siente a la madera usted? ay, yo bien, don Will, porque siento que estoy quemando calorías, no, pero va a que haya jalado madera, está así va, bien, y leña también, lo que también había jalado, eran los que eran adobes, ah, de veras, y cómo jalaba el adobes, en qué lo jalaba, ay, no, uno por uno, me los ponía, porque yo así levantarlos, uno podía, pero me los ponía, y cuánto era el diámetro que jalaba, cuánto, cuánto tiempo en el lomo, cómo así, cuánto, la distancia, ajá, no, no mucho, como de aquí, al saliderito allá, ay, ya, pero imagínese que bien se tardaba sus, sus tres minutos, o cuatro minutos, sí, con el, con el adobo en el lomo, y no lo bajaba ni una vez en el camino, no, cuidado, cuidado con las tonadas, para que se quiebran, para que se quiebran, de verdad, porque yo, yo de las personas que yo no bajaba las tonadas, yo he hecho las tiras, ya que yo, si, yo que yo no bajaba, entonces es como la fuerza de cemento, ya, yo, en la cabeza, a mí sí no, Mincho, quedó madera todavía, y esa la van a traer, o ya no, no de mí, después, quiero lo jalar, don güey, porque si, si es por, si es por hormigas, lo dejamos, para que no le damos, ahorita, vamos a dejar que le pegue las hormigas, y le guatarán, pues sí, porque no se sabe ahí, cómo están, entonces usted me estaba mencionando, que quería lavar una atarraya, o qué es lo que tenía ahí, ah, marca, yo creo que, uy, como son casi iguales, el trasmayo, el trasmayo, ajá, el trasmayo, entonces vamos a ir a ver, entonces ahorita, ya vamos a ir a ver, si vamos a lavar las arrellas, porque fíjese, que si nosotros no le ponemos ahorita, pero ya vamos a ver, cómo está ahorita el panorama, y si no terminamos, de sacar la leña, la madera, y vamos más tarde, sí, también vamos más tarde, mejor, yo sí creo, que lo va a tocar mejor, ajá, sí, don güey, porque sí que a mí me gustaría, no de mí, que mejor dejemos terminar, de sacar esa leña, acabar, para no dejar las cosas, es que así no le dejamos trabajo a usted, exactamente, porque imagínate que la pobre elguita, ella solita después, después la pobre elguita, jalando de un montón de madera, ella sola, está, está, a ver, que serán, serán hurracas, no, algunas, algunas hurracas, han de ser, es que vamos a cantar, a ver cuando las catandicas están en las bolas, vamos entonces, pues, llevemos la última, la última madera, porque, porque ya casi me va el tiempo, si, ya casi me va el tiempo, y tenemos que darle con todo, así de que, ahí está la cosa, va Benjamín, mire Benjamín, pero usted no le tiene miedo a las hormigas, en ese tiempo, que ya tenía, unos chajeres, y a las nueve mil, fíjese que, quizás ahí colgaban los churros, va a quedar colgados los churros, yo a ese taller, si, está ahí tiene, cuando uno tiene eso, uno lo ve, lo reconoce, las ocho jeretas, puede decir por otro, bueno, entonces le damos ahí, porque, vamos a ver, cuánto le va a poner hoy, a la holga, tres, yo creo que con dos, porque son más gruesos, aguanta tres, oiga, tres quieres, no, póngale tres, ahí se va llorando, y para allá, después no le voy a ayudar, no, yo le voy a decir a usted, venga, ayúdale, no, mire, 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 vámonos, pues ya, ahorita viene Benjamín, ahí con el otro, uy, cuidado, y como, y como mire, mire, Olga, no es lo mismo, caminar una vez de frente, que caminar de retroceso, va usted, y una vez ya me caía, también, no es como Juancito, que cayó en la piscina, ah, que es el peor, que es el único, que es el único, que es el único, con todo y todo, no, yo en este hoy, yo me iba a quedar en yo, y mire, que ahí está bien feo, y como yo en solo, venía de retroceso, como pueden ver, amigos subitor, ahí traemos a Noemí allá, traemos aquí a Olguita, que están por llegar aquí, donde vamos a dejar esta madera, yo creo que con ese viaje, se termina, yo creo que con el último, que traje ya Mincho, va, entonces, por ahí estamos, pues nosotros vamos a ir dejándoles, quizás ya por acá, con estos, con estas imágenes, del viaje que trae Olguita, y gracias por apoyarnos, siempre en todas nuestras actividades, que hacemos, en los proyectos, que hacemos, pues, en este canal, esperamos puede que Dios, ahí los bendiga a cada uno, que Dios les esté derramando bendiciones, en sus hogares, ahí, y creo que pues, que Mincho todavía viene por allá, pero a mí el tiempo se me termina, y, solo vamos a esperar, que bajen nomás estos, estas muchachas, y vamos despidiendo el video, nos vemos en un próximo, ¡Adiós!